¿Cuáles son los diferentes usos de una biopsia cerebral? Una biopsia cerebral es la extirpación quirúrgica de una pequeña parte del tejido cerebral para diagnosticar enfermedades y afecciones del cerebro. Normalmente se usa para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, los tumores, la inflamación y la infección. Las enfermedades cerebrales pueden ser muy debilitantes, y el diagnóstico de la condición subyacente es el primer paso para determinar las opciones de tratamiento. Los médicos ordenan biopsias cerebrales cuando, basándose en otros signos, sospechan que un paciente puede tener una enfermedad cerebral. Los síntomas varían según la condición, pero pueden incluir pérdida de memoria, confusión, contracciones musculares y dolores de cabeza extremos o mareos. Por lo general, las exploraciones de imágenes se realizan antes de realizar una biopsia cerebral, tanto para respaldar el diagnóstico sospechoso como para guiar al cirujano a la ubicación adecuada, para la biopsia. Los cirujanos suelen utilizar uno de los tres métodos para realizar una biopsia cerebral. Durante la biopsia de un orificio de rebadas, se hace un pequeño orificio en el cráneo sobre el área donde se extraerá la muestra de tejido. En una craneotomía, los cirujanos cortan y extirpan una pequeña porción del cráneo para llegar al tejido y luego reemplazan el fragmento del cráneo después de la biopsia. Una biopsia cerebral estereotáctica utiliza una computadora para guiar al cirujano hacia la muestra de tejido. Este suele ser el método preferido, ya que sólo requiere un orificio pequeño. El día del procedimiento, los pacientes reciben anestesia local o general, dependiendo del área de la biopsia del cerebro. El área de la cabeza cerca del sitio de la biopsia se afeita y se limpia con un antiséptico. Inmediatamente después de la biopsia, los pacientes son llevados a una sala de recuperación hasta que la anestesia desaparece y están lo suficientemente estables como para regresar a casa. Es posible que se requiera que algunos pacientes permanezcan en el hospital hasta dos días o más si surgen complicaciones durante o después de la biopsia. Después de la extracción de una muestra de tejido, un patólogo analiza la biopsia del cerebro bajo un microscopio para detectar anomalías. Por ejemplo, un paciente con la enfermedad de Alzheimer generalmente exhibe colecciones anormales de placa en la corteza cerebral. Si se sospecha una infección cerebral, el patólogo tomará una muestra del organismo infeccioso y la identificará para determinar el mejor curso de tratamiento. Los tumores cerebrales también se pueden clasificar mediante una biopsia cerebral. Una biopsia de cerebro es un procedimiento invasivo y congeva riesgos. Cada vez que se utiliza anestesia, existe la posibilidad de una reacción adversa. La lesión cerebral también es una posibilidad que puede llevar a varios síntomas dependiendo del área del cerebro afectada. El tejido cicatricial que se forma en el cerebro debido al procedimiento puede desencadenar convulsiones. La infección en el sitio del corte también puede ocurrir sin el cuidado adecuado de la herida después del procedimiento. Una supervisión cuidadosa después del procedimiento puede ayudar a minimizar los efectos de estos efectos secundarios.